Mira, estoy frente a Luciana, este es el famoso barco azul que se está yendo, mira, acá está el puerto, la gente está caminando y Luciana está al borde del río Elbe, es un día de lluvia, muy poca gente sale a pasearse, pero igual este es un lugar tan turístico que vienen de todo el mundo a visitar este lugar bello, así que te muestro el famoso Luciana Star, que si puedes notar tiene sus lucecitas azules y en la noche es una maravilla, es muy hermoso este barco. Acá en el puerto de Hamburgo, en este día de lluvia, y acá al frente está el famoso Hard Rock Café. Y mira, te explico un poquito, en este lugar, ves donde está ese techo marrón, tú puedes bajar y caminar por acá, pero dentro del agua, imagínate. Por acá hay una escalera, un túnel, que se construyeron hace cerca de 100 años, y cruzas de acá y abajo del agua hay un camino. Entonces cruzas al otro pueblo, a pie, en auto, en bicicleta, ¿qué te parece? Así que yo voy a ir, la próxima semana, porque ahora está un poco frío, a ver el famoso Queen Mary. ¡Oh, fíjense!